Dios me bendiga amigos y amigas les saludo con todas estas bellezas les saludo en el nombre de Dios espero verdad que se encuentren bien y primeramente dando gracias a papito Dios por un día más que él permite que nosotros estemos de pie pues quiero decirles que yo voy a compartir con ustedes un vídeo que voy a estar plantando unas plantitas y porque acabo de llegar de trabajar así es que verán como me pican los zancudos espero que les guste y gracias por estar ahí dándome siempre ánimo verdad a ver qué hacemos en nuestro jardín bye bueno si miran quiero poner esta belleza aquí aunque es poquita pero cuando vaya a donde la compré voy a comprar más no sé que no me preocupo porque puedo comprar y meterle más verdad entonces quiero dejarla así porque a ver si compro más porque quiero que me estufa bien tupidita miren yo ahorita si estoy haciendo este vídeo acabo de salir de trabajar con con Liria mi hermana porque hoy nos fuimos a las 8 y mañana voy a hacer en iglesia para vender comida o sea pues como va a haber vigilia vamos a llevar a ver qué llevamos miren qué bonita quedó espero que le guste también y en este lado de aquí voy a estar poniendo todas estas bellezas el sustrato está bien mojado el sustrato bueno no le voy a estar quitando todo el sustrato porque lo miro bueno yo no lo voy a estar limpiando y quitando el hasta la mitad porque se ve bien no está feo yo cuando el sustrato está feo si se lo quito pero cuando no no a ver si me caben las que quiero poner quiero poner las tres voy a verlo así espero que no me van a caber miren qué bonita y ahí tengo más como plantarla que me gusta me gusta llevar todo en orden porque como estoy poniendo pura ahí le voy a estar mostrando después porque las quiero poner así si, si me van a caber eso si le voy a quedar mal con las piedras porque no no he ido a conseguir las piedras no sé si la dejo así porque acá quiero ponerle otra siempre me gusta limpiarle la la sojita si, así la voy a dejar me gustó como me va a ver voy a ponerle la la tierrita como les digo le voy a quedar mal con las piedras porque ustedes saben que soy una que no me gusta dejar las plantas sin ponerle las piedras no me gusta no me gusta así pero a ver si si Dios lo permite voy a ir a comprar me he ido porque no he tenido tiempo y como ha estado a todo llover aquí he estado guardando mis plantas por lo mismo miren tengo mucho trabajo en el jardín de de sacar unas plantas que ya están grandes y de de limpiar otras también mucho trabajo ahorita pero es lo bueno verdad y ayer iba a hacer un video pero vino tenia visita por eso por eso no no hice video por la visita que vino ustedes saben que cuando a uno lo visitan es porque es bonito que lo visiten a mi no me visita casi nadie si no ser mis hermanas no me visitan pero la señora que vino ella si me visita le dije venda se para la casa vamos a hacer cafecito es la única que me visita aquí en mi hogar y no ser mi familia verdad bueno voy a sopletearla porque saben que también no me gustan no me gustan que se me ensucien las hojas miren que bonita me quedaron pero si tuviera las piedritas me hubiera estado más bonita pero voy a ver si le digo a mi hermana que pasemos ahorita que vamos a recoger a mi hija a comprar piedras miren que bonita espero que les guste verdad les vine a limpiar porque les digo que he tenido un relajo por estar metiendo las plantas de allá para que no se me mojen prefiero tener el relajo ahorita y después organizar por por eso de las plantas miren aquí quiero ponerle estas de aquí estas miren no se las he mostrado verdad estas me las compre en Jondipo ya tengo como unos tres días de haberlas comprado estas miren estas y las otras que tengo ahí las quiero como limpiarla ordenarla miren esta también también me compre esta me las voy a las quiero plantar ahorita a ver si me caben aquí como yo quiero hacer verdad creo que si caben ya días tenias a gatita pero no se si tengo otra porque la anduve buscando pero no la encontro si no me caben aquí las pondré en otro lugar creo que si me caben la tierrita esta bien bonita así así hoy en bulla no se preocupen no se preocupen porque es que como vivo cerca de de la calle va pasando una rastra que va a traerla a recoger como un carro creo que si me acabé la las cuatro las cuatro voy a ponerla más acá para que me quepan porque estas como no crecen yo miro que no crecen porque las otras que tengo ahí se me pusieron más chiquitas más bien la tierrita la tienen bien bonita sueltecita que logran a ver esta sueltecita la tierra si compro la tierra les voy a hacer un video para estarles poniendo las plantitas que tengo sin tierra porque ya saben sin piedra perdón sin piedrita porque ya saben que a mí me gusta siempre mis plantitas echarles piedras unas que se miran más bonitas y cuando usted las va a regar no se le van a chispear y los pichetes también no se las andan escarbando porque también son mañosos si me van a caber si caben miren saben que como ellas no crecen verdad les digo que hoy vienen mis hermanas hoy vienen hoy viene el mundo suculento y odalis suculenta vienen para acá ya vienen de Honduras dígame dígame si no le gustó la gatita si hubiera visto más bonita ya saben con sus piedritas va bien hechita porque están bien bonitas miren por ahí voy a buscar la otra porque sé que me compré dos de estas por allá de estas bueno ahora voy a plantar esta miren esta como venía así la compré porque así a mí me salió así y le voy a quitar este tronco de aquí y la voy a estar poniendo siempre así como la tierra está seca nunca la pongo mojada porque ustedes saben que si usted hace un corte no tiene que ponerle con la tierra mojada entonces la voy a dejar aquí la puse así quiero que se me ponga bien bonita porque me encantó también les voy a mostrar en esta de aquí voy a ponerle estas hojas estas son hojitas se ven muy grandes pero acuérdense que estas plantas crecen rapidito y no quiero andarlas miren como crecen rápido no las quiero andar pasando de maceta en maceta no quiero ya dejarlas así para que se llene ya la maceta y quiero poner solo así quiero ponerlas así ellas crecen rápido rápido, rápido, miren entonces por eso las quiero poner a que no queden muy pegadas porque cuando ya crezcan yo no quiero que estén bien pegadas que después las voy a andar no ya quiero dejarlas ahí que se queden verdad miren hay unas más grandes y una más pequeña pero por lo mismo como les digo no quiero que este así la quiero miren y por ahí voy a buscar otra y se las puedo poner aquí porque tengo bastante de estar que tengo que plantarlas porque son son hojitas miren y aquí en este a ver si planto esta no voy a buscar otra aquí quiero poner un palito de jade a ver logran a ver así quedaron estas bellezas acercando más miren estas otras están aquí hay una de san culo que vieran otra belleza miren esta que está aquí miren esa es mi hermana la que va ahí con ella es la que trabajo pues miren les voy a mostrar que así estoy poniendo aquí las plantas ustedes saben que hay que estar cambiando yo las cambio cada ratito miren qué bonita miren aquí estas están preciosas miren esta que belleza vieron por eso les digo que me gusta plantar ahí donde planteé la otra voy a estar colocándola ahí también miren así me gusta estarlas arreglando solo me va a faltar ahí arriba porque estoy poniendo las plantas voy colocando primero aquí abajo y ya después arriba miren así quedaron y aquí también espero que les guste dios me les bendiga y los espero en el próximo video bye les amo en el nombre de dios que nos vemos en el próximo video